Música Música Todo es que se hay que mas ve el alinece Todo es que se hay que mas próxima cedera Para sentir una voz, para plantar y roya Para sentir una voz, matar en carra no ya Porque es mujer que está jama, mujer que da droga Porque es que vengo, santa de una vira pavo Porque es mujer que está jama, mujer que da droga Mujer que mingo, santa daña, tira pabu 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 Sipas de amor, juntos bailan Mi corazón ya le ocupó, ya sentimiento que escoye Maña dice, yo también yo sabía mi ego Mi corazón ya le ocupó, ya sentimiento que escoye Maña dice, yo también yo sabía mi ego Porque mujer que está ama, mujer que me duele Porque el chibingo santaña, dirá pa vos Porque mujer que está ama, mujer que me duele Porque el chibingo santaña, dirá pa vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!